¡Wow! ¡Qué genial! Con un toquecillo de sésamo blanco. Miren quién está por aquí conmigo. La señorita Diana, que de hecho estaba amargada ahorita. ¿No quieres contarles por qué estabas amargada? ¿Quién quiere que les cuente? ¡Ah! Yo no sé. Es que la señorita es demasiado perfeccionista. Y que eso está bien, que eso está bien. Me equivocé. Y se equivocó. Y ella no puede aceptar que cometí un error. Y ahora está descalza porque los moquitos la están picando. Y me eché agua. Es que no sé qué pasa. O sea, el barriquilla está loca. Sí. Estos mosquitos no hay ni lluvia. No hay ovidos y hay mosquitos. Explícame. Bueno, pero yo te invito a que lo dejes ir. A que lo superes. Y de que la gente se equivoca. Tranquila. Ahora come y ya todo bien. Ah, viste. Con comida sí. Señores, el día de hoy he venido a probar un producto que apenas lo vi en fotografía. Porque realmente lo vi en fotografía. Yo quedé en shock. Inmediatamente. Y tiene un nombre de una hamburguesa que es súper famosa. Sé que muchos de ustedes saben cuál es y que la conocen. Les estoy hablando de la famosa cangre burger. Sí, la de boba esponja. Ya ustedes saben cuál es. Estas hamburguesas bien famosas, bien geniales. Pero lo más interesante de todo es que esta no está hecha con pan. Si no, que el pan está hecho de arroz. Porque los productos son de sushi. Eso me partió. Luego inmediatamente yo dije, no, yo tengo que ir a probar eso. Tengo que ver cómo es. Qué tal sabe. Cómo está hecha. Cómo hacen para reemplazar el pan. La textura. Todo eso. No. Yo tengo que estar ahí. Y sí, señores. A pesar de que la marca que la vende es delivery. Porque no tienen un restaurante físico. Me permitieron estar en su cocina. Y ya estoy acá. Pero no hablemos más y vamos a entrar en acción. Eso solamente quiere decir que. It's time to. Hard. Hard. Hey, por aquí están diciendo que Adolfo, que se los presento. Y aquí está Joel, que ellos son los chefs, que siempre me preparan. Ah, por cierto. ¿Saben cuál es el nombre? Que es que, señores, aquí los nombres son bien caricaturescos. Esto es arroba camisama sushi. Le pusieron el nombre del man este que después salió Piccolo Daimacu. Entra a los bol. ¿Saben cómo es la vuelta? Y ahora la hamburguesa que se llama Cangre Burger. Pero Adolfo, ¿pero por qué Cangre Burger? Bueno, nos basamos en que el barranquillero gusta mucho de las hamburguesas. Entonces decidimos hacer una hamburguesa a base de sushi. Y bueno, le pusimos el nombre de Cangre Burger. Algo jocoso, algo de caricatura. Porque como es a base de pescado, no podemos ponerle hamburguesa de sushi. ¿Y te gusta mucho Gua Esponga o qué? Bueno, a mis hijos les gusta mucho Gua Esponga. A mí no me va a dar mucho tiempo a ver conmiguita. Bueno, yo no sé. Por él la esposa me dijo que se parezca a Gua Esponga. Díganlo ustedes. Yo no lo creo. No creo. Pero vamos a ver cómo preparan. Que esa es la principal duda que tengo. Saber cómo es la receta. Cómo lograron crear este plato. Vamos para eso. Bueno, miren. Aquí tenemos alguna parte de los ingredientes. Esto que ustedes están viendo acá es palmito de cangrejo importado. Y este que está aquí es palmito de cangrejo nacional. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? O sea, o son casi lo mismo. O sea, tienen el mismo término de cangrejo. Pero uno es un poco más duro que el otro. El nacional es más duro que el importado. El importado tiende a soltarse más. Ok. Bueno, ya saben cómo es la vuelta. Bueno, miren. Por acá vi que trajeron el palmito que es nacional. Y lo están colocando como en esto. ¿Esto qué es? Tempura, tempura. ¿Esto es? Ah, para temporizarlo. Harina con soda. Ok. Solamente mezclada. Bien. Pasamos el palmito por acá por la harina. Bien. La tempura. Y después por el pan. Ah, bien. Y eso es lo que reemplaza la papa. Exactamente. De las hamburguesas. Es el palmito, pero lo quiere simular como si fuera un bastoncito de papa. Exactamente. Uy, es pan. Ey, miren cómo hacen aquí para simular el pan de hamburguesa. Ustedes saben que va uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Y me causa por curiosidad que utilizan como una tapa en un recipiente. Miren cómo queda ese arroz. Joel, ¿cómo es que es el típico arroz del sushi? O sea, ¿cómo se hace eso? Es un arroz a vinagrado a base de vinagre, azúcar, ondachi. Lo ponemos a hervir y sale la mezcla para que podamos hacer la mezcla de la roja con él. Ok. Y es para que quede así... Correcto. Agar una contentura pegajosa. Como si fuera una masa morrita. Correcto. Algo así. Bueno, y luego que ya coges y aplanas eso. ¿Tiene que quedar bien, bien plano o qué? Bien presionada para que cuando lo pases a fritar no se te rompa el arroz como más. Uy, qué genial. Yo sí quiero ver cómo queda eso al final. De hecho, aquí se lo van a pasar al señor Adolfo. Que lo va a meter en otro proceso. Vamos a ver qué es lo que hacen con esto. Porque de las cosas que más tenía curiosidad era esto. Mira, lo ve. Eso parece una arepa de maíz. Eso parece una arepita de maíz. Quedó bien bacana. Adolfo, ¿ahora qué es lo que vas a hacer con eso? Bueno, ahora esta, una de las tapas, bueno, realmente son las dos. Las pasamos por la miga de pan o el panco. Ah, ok. Miren cómo lo están ahí. El panco, le dicen ustedes. Son migas de pan, sí. Es una migaja de pan, ya. Eso es todo. Eso es todo. Pan amigajado. Normalmente es qué tipo de pan o es cualquier tipo de pan o qué? De verdad la receta de estas migas de pan no se le decírtela porque eso viene directamente de una fábrica. Ah, ya las compras listas. O sea, le coloquemos esto para que quede más crocante todavía el arroz. Uy, pero eso se ve genial. Se ve genial. Y después tienes que, me imagino que freírlo. Claro, después va a la freidora. Ok. Señores, y ahora pasaron a la freidora. Yo siempre les digo que esto es el sonido de la felicidad. O como me dijo uno por ahí, el sonido de la arteria tapada. Uy, miren cómo sale eso. Qué genial. Ey, eso es enseguida, ¿no? O sea, eso va quedando dorado de una. ¿Cuánto tiempo lo dejan normalmente? 30 segundos, un minuto. Ah, sí. 30 segundos, un minuto y breve. Para afuera. Para afuera. Wow, miren esta vaina. Cómo burbujea. Y eso es breve. Señores, por acá ya vamos a preparar, como quien dice, lo que va a simular la carne de la hamburguesa cangreburger. Vamos a ver cómo preparan esto. Bueno, Joel. Adelante, amigo. Ah, desmenuzas el palmito de cangrejo importado, ¿no? Y lo empiezas a cortar en trocitos muy pequeños, ¿o qué? No, se pica por la mitad. Ok. Queda como un cabellito. Correcto. ¿Qué tienes acá? Mayonesa. Mayonesa, bien. Mazago. Mazago, ¿qué es el mazago? Son huevas de cangrejo. ¿Huevas de cangrejo? No, 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 espérate ahí. El mazago son huevitas de cangrejo. Verdad, bueno, ya saben que cuando coman más agua ya saben que están comiendo. Después no vayan a salir con el cuento que no se les avisó. Ya saben que son huevas los que están comiendo. Bueno, ya saben. ¿Y ahora qué le echas? ¿Un toque de qué? Mayplo. Es un ligeramente picante dulce. Ah, es como un picántico dulce. Dulce. Es muy sabroso, ¿verdad? Ok. No lo conocía. Uy, no, eso tiene que darle un sabor y un toque a ese interior bien genial. La verdad es que sí. Y usamos queso crema. Verdad, esta vaina va a quedar brutal. Es que nada más ya con el dulcecito picante yo creo que va a tener un sabor interesante. De todos modos, ya veremos qué pasa al final. Yo juzgaré eso, como dice Kevin. Ey, miren, por acá ya salieron las arepas, ¿ve? Parecen unas arepas de dulce. O sea, los que han comido frito aquí en la costa, ¿saben cuáles son las arepas de dulce que vienen siempre con un huequito aquí? Quedaron bien bacanas. Vamos a ver. Ey, miren, esto que encontré por aquí se llama wakame. ¿Qué es esto? Son algas marinadas. ¿Algas marinadas con qué? O sea, ¿tienen un sabor de qué tipo? Son unas algas aderezadas con aceite de sésamo. Lleva semillas de sésamo y le ponen unos toquecitos de picante, pero muy, 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 muy leve. ¿Y te las podrías comer así o no? Sí, sola. Eso se utiliza para ensalada de wakame. Ah, ok. Un sushi con ensalada de wakame o algo así o que es súper. No, hay gente que lo come solo, como una entrada. Una entrada. Como una entrada. Bueno, señores, estamos aprendiendo aquí con los expertos. Ya van sabiendo cómo es la vuelta. Señores, ahora le vamos a echar algo que me dice Joel que es como la salsa de la casa, la secreta. La salsa secreta de la casa. Obviamente no pueden saber cómo está hecha. Esto es, parece que el plus lo que le da el toque secreto de esta cangreburger. Ni siquiera yo me di cuenta con qué la hicieron, pero no podría intentar adivinar. Me echaron tierrita en los ojos porque por ahí me distrajeron y entonces cuando vi una vez, pum, ya había hecho la salsa. Yo, no, da. Mejor dicho, sí, ya vi que el vecino lo que vino fue a distraerme. Uy, aquí estamos echando la carne, como quien dice. Y yo me imaginé de todo menos que esto fuese así. Te lo juro, por Dios. Wow. Bueno, ahí ya quedó lo que es la carne de la cangreburger. Ahora viene el... Guacame. El guacame, que ya hablamos de él. Que son unas algas marinadas. ¿Cómo ves la vaina? Interesante. Sí, vas para esa. Yo voy para las que sea. Perrito. Dicho, ya vas para las que sea. Para las que sea. ¿Ves cómo toman eso? Yo no diré nada. Y ahora sí, señores, van a poner, van a ponerle lechuga. O sea, la lechuga le da un toque a la hamburguesa. Papá, esto no me va a faltar un trozo de queso y un pedazo de tomate y ya. Ahí está la hamburguesa. Y le colocamos la capa de arriba. ¡Cierda, qué genial! Le colocamos un toque... Le ponemos un toque... ¿Qué le ponen arriba? Un cesamonero para darle. Un cesamonero para darle la simulación como si fuera un pan artesanal. Uy, señores. Bueno, miren, acabamos de terminar nuestra cangreburger. Ya ustedes vieron paso a paso cómo se hace. La parte que viene ahora es ver los pastones de papa y probarla. Y ahora sí, señores. Acaba de salir mi cangreburger en combo. ¿Ai qué le vas a echar que tartar, a qué? Es una salsa llamada Fuji. ¿Fuji? Sí, es una salsa a base de como miel mostaza. Uy, o sea, qué dulcecita. Correcto. ¡Guau, qué genial! Con un toquecillo de sésamo blanco. Bueno, familia, llegó el mejor momento de todo este video, que es probar esta belleza, señores. Y voy a comenzar, antes de morder la cangreburger, con el bastoncito que simula una papa frita. Vamos a probar este que... Joda, el olor me atrapó enseguida. Entonces voy con este y seguimos de una con la burger. Aquí voy, vamos a ver. Joda. Ey, esta salsa que fue la que le echaron, como simulando una tartara, está buenísima. Mmm, ey, está súper rico. Y definitivamente eso está bello. O sea, me encanta el hecho de que muerde como si fuera realmente una pita frita. Pero es súper suave porque es palmito de cangrejo. Y esta salsa que es dulce, le da un toque bellísimo. ¡Guau! Ey, miren de cerca la composición de esta papa, entre comillas. Cómo está el grosor de lo crocante. Con el toquecito de salsa. Y el centro que es el palmito de cangrejo. Que es bastante, bastante blandito. Y tiene muy buen sabor. De entrada, a mí esto me gustó y me parece que no cae pesado como la típica papita frita. Entonces, interesante. Interesante la simulación que hacen. Papi, ahora sí, viene lo propio. La preocupación que tengo con esta hamburguesita es que, bueno, les cuento que es bastante pesada. Pesa full. Obviamente, pues lo que tiene en la parte superior y en la parte inferior es arroz. Y con lo que tiene en el centro, pues la hace bastante pesada. Es un poco compleja. Está bastante caliente para agarrarla. Pero sé que lo voy a poder hacer. Vamos a ver. Aquí va el primer mordico. Ya puedo decir que comí hamburguesa hecha con ingredientes de sushi. Tiene un sabor muy, muy, muy interesante. Y es un picantico al final que le queda con la hamburguesa. El crocante de lo que simula el pan me parece que es bastante ganador. Pensé que iba a ser como hostigante porque era muy grueso, pero realmente no. Les digo que no me pasó. ¡Wow! Y la carnecita, lo que simula la carne, pues, que en este caso es lo que ustedes ya vieron. Que es como palmito con mayonesa y la salsa secreta. Más las algas marinadas y la lechuga como que le dan el toque. Yo personalmente como que la lechuga, yo la sacaría. Me quedaría solamente con lo otro. Pero me parece muy interesante y como bastante arriesgado la propuesta. A mí me gustó. Me gustó, la verdad. Les digo que esto lo va a llenar bastante. Pero es súper rico. O sea, sabe bien. A mí me encanta. A medida que ya llevas parte de la mitad, como yo en este caso, que ya llevo casi la mitad de la cangreburger. Va siendo más fácil comérsela. Debo reconocer aquí me asocian un poco las manos. Pero se puede buscar la manera. Es más, puedes utilizar también tenedor y cuchillo si quieres. Pues, para comértela con mayor comodidad. Yo quise hacerlo tipo hamburguesa porque es lo que es. Hey familia, el valor de esta hamburguesa es de 18 mil pesos. Así tal cual como ustedes vieron que venía. Bueno, aquí la tengo bien mordida porque ya me estoy comiendo prácticamente toda. Y la pueden pedir en el arroba que les dejé al inicio del video. Ya saben. Bien familia, esto ha sido todo hasta el día de hoy. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video y que te haya encantado. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con todos, pero con todos tus amigos. Por aquí te dejo mis redes sociales para que como siempre me sigas. Y estés conectado conmigo y con todas mis historias. También te dejo las redes de Camisama Sushi para que vayas y le des mucho amor. No siendo más, los quiero mucho, les mando un abrazo. Y como siempre nos vemos en la próxima. Chao, pecao. Chao, pecao. Chao, pecao. Chao, pecao.